Para todos, todos tranquilitos, en sus respectivos puestos, 1800 metros, partida, salieron los competidores, buena pareja, va de inmediato el Camilo junto a Río Bravo, afuera señor Indriago, por dentro se incorpora Moro de Oro, luego lo está haciendo Pete Rose, afuera Padel, un poco más afuera lo hace el ejemplar Paco, van girando así la primera curva, se está quedando en la penúltima colocación, Calgary último anda Cosmos. Giraron la curva de la inspección veterinaria y van a buscar la recta de enfrente en prueba sometida a observación por las autoridades hípicas, 23-2, los primeros 400 metros y así ingresan a la recta de enfrente con el Camilo dominando a Padel, Padel le anda a medio cuerpo, 4 en el tercero está accionando Moro de Oro, a 5 y medio Pete Rose, a 6 lo hace señor Indriago, a 6 y medio Baco, luego aparece a 11 Calgary, a 13 anda Huracán Jesús y se quedó a unos 15 Río Bravo en la última colocación, así pasan por primera vez en frente a las tribunas de traqueo, está dominando la situación el Camilo, el pupilo de Luis Peraza intenta la escapada, 800 metros para la sentencia, van así en 46-3, el parcial para 800, ligero en la punta del Camilo, segundo corre puesto Padel, seguidamente en el tercero trata de aproximarse Pete Rose afuera Moro de Oro, posteriormente lo hace señor Indriago con Paco, Huracán Jesús, lejos Río Bravo, Calgary, último Cosmos, cuando Padel, el superior, está alcanzando al Camilo, que hace extraños cuando entran a la recta final, el Camilo domina, pero Padel corre mucho por fuera, 300 metros para el final, domina la situación el Camilo, y se coloca firme en la punta, ataca Huracán Jesús para el tercero, pero el Camilo aún tiene la punta, ataca Padel para el segundo, domina el Camilo, y se les va a venir prácticamente de punta a punta, ganó el Camilo, número 6, el segundo, Padel, tercero llegó Huracán Jesús, cuarto Vaco, quinto Moro de Oro, sexto Pete Rose, séptimo, llega el ejemplar Río Bravo, posteriormente octavo, señor Indriago, penúltimo Cosmos, último Calgary, se les vino prácticamente de punta a punta el pupilo de Luis Ernesto Peraza con Jonathan Arai, parece que estamos en presencia de un buen corredor, parciales fuertes, ligeros para este recorrido, 23, 2, 46, 3, 1, 12, 1, 39, 2, 1, 54, 2,